Hola, yo soy Dora Martínez, yo soy de Cacupé y vivo con mi mamá y tengo dos hijos, tengo una nena y un varón y trabajo en Asunción y yo siempre uso como tres años ya Uber y al pasar de Pedanzas del Pacarabí compré mi cartón, entonces me vino la señora y me ofrece el Telebingo y tenía cuatro, entonces yo me di que este voy a agarrar y agarré uno en el medio que estaba en el medio, entonces yo guardé, el martes me viene el pensamiento, pero yo compré el Telebingo y no revisé todavía, entonces agarré mi celular y ahí revisé y había sido, gané, salté como loca, era la suerte para mí había sido, al final de la noche ya le conté a mi hijo, le dije, mi hijo gané Telebingo, le dije, no puedo creerme, dijo mi hijo, no creía, había sido, yo soy la ganadora de 100 millones, estoy muy feliz y con esto sí que voy a pagar mi cuenta porque estoy debiendo muchísimo y el próximo ganador puede ser vos. Gracias Telebingo.